Saludo cordial para todos ustedes, les damos la bienvenida a este espacio La Biblia Palabra Viva. Los saludamos con gran entusiasmo para vivir este acontecimiento. Agradecemos todos los momentos oportunos que nos abren para permitirnos llegar a sus hogares. Dios los bendiga, los acompañe, los fortalezca y los anime siempre. Sean bienvenidos. Hemos venido hablando de los salmos en estos días, que son también la oración privilegiada de la comunidad cristiana y del individuo aislado. Todos en el lugar donde estemos, ya sea en comunidad o ya sea solos, podemos alabar y glorificar a Dios con estos salmos. Muchos fueron rezados por nuestro Señor Jesús. El Señor Jesucristo rezaba. Él les dio la plenitud de estos salmos y les dio un sentido profundo, porque nos ayudan a transportarnos en la historia de la vida. La experiencia de Israel y del hombre pasan por Cristo y deben encontrar de nuevo esta expresión en estas oraciones. En su lenguaje, que puede llegar a ser el lenguaje del rezo cristiano. El libro de los salmos es un repertorio que suministra textos para diversas ocasiones y a diversos niveles. Su lectura puede interesarnos, pero solo rezados serán realmente comprendidos. Es decir, no es solamente rezarlos, leerlos, es meditarlos, es orarlos, es cantarlos, es alabar a Dios con los salmos. Los salmos también están agrupados en cinco libros o cinco colecciones de salmos, así como al principio de la Biblia está el Pentateuco. Eran los cinco rollos de la ley, Penta cinco y Teucos rollos, los cinco libros de la ley. Eso es lo que llamaban también el pueblo de Israel la Torah. Ahora, ¿recordamos los cinco libros de la ley? Eran el Génesis, el Éxodo, los Números, el Levítico y el libro del Deuteronomio. Los salmos están también divididos en cinco momentos especiales o en cinco colecciones. La primera colección de los salmos va del Salmo 1 al 41. En la segunda colección va del Salmo 42 al 72. La tercera colección de los salmos en el libro están del 73 al 89. El libro cuarto de los salmos, esta colección va del Salmo 90 al Salmo 106. Y el quinto libro de los salmos o el quinto, la quinta colección va del Salmo 107 al 150. Nosotros vamos entonces trabajando esto. Cada uno de estos grupos está separado siempre por una doxología y a veces se pregunta ¿y qué es una doxología? Doxología es cuando decimos gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Le damos la gloria entonces a Dios nosotros en este momento. Continuamos nosotros hablando. En el cuarto, en cuanto a los géneros literarios, los salmos se dividen en himnos, en cánticos de Sion, los salmos del reino de Dios, la súplico a sus salmos de sufrimiento o salmos de lamentaciones. Acción de gracias y algunas escrituras sacan ciertos salmos para conformar otros géneros como son los salmos mesiánicos, los salmos didácticos y los salmos de sabiduría. Aleluya, 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 Palabra en mi ser hace proeza.